Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Mercedes, yo vengo de la Universidad Carlos III de Madrid, de nuestro Hub Madrid. Somos una aceleradora también de empresas, start-up y spin-off que han nacido de la comunidad universitaria. Actualmente albergamos un total de 44 spin-off y start-ups de distintos sectores y hoy estoy aquí en el marco del proyecto Novesport, que es un proyecto para aumentar competitividad de pymes, del espacio, tecnología digital y apoyar su internacionalización en el mercado agrícola, medioambiental y marítimo de América Latina. En este caso somos varios hubs, no solamente de España, sino también de Francia y de Portugal y sobre todo me gustaría presentaros las empresas que van a hacer ahora el pitch. Está UTW Agro, que se centran en servicios de consultoría en el desarrollo de aplicaciones y sistemas aéreos no tripulados. Polar Development, con soluciones de ingeniería mecánica a través de I+, D y uso de tecnología innovadora en diferentes sectores. En Tecno ha podido venir por una reunión con inversores, que ha coincidido justo en el día de hoy. Eidra Space, que es una empresa de pequeños satélites que proporcionan conectividad a sensores y dispositivos en zonas aisladas y sin cobertura. Así que bueno, pues ellos van a hacer una breve presentación de cómo está siendo su participación en este proyecto Novesport, en el marco del que nosotros ofrecemos distintas actividades tanto transversales como por ejemplo la oportunidad de estar hoy aquí en el South Summit, así como otra serie de servicios y recursos ad hoc que ofrecimos desde la universidad a estas empresas. Muchísimas gracias. Mi nombre es Julio Díaz, CEO y cofundador de UTW Agro. Somos una empresa de ingeniería que se basa en la utilización de drones y la integración de estos servicios con las últimas tecnologías para dar servicios a clientes. El objetivo fundamental es llevar las nuevas tecnologías al sector de la agricultura de precisión, e integrando dentro de estos procesos productivos tan tradicionales tecnologías tan novedosas como la inteligencia artificial. Somos una empresa ya constituida con varios años de recorrido, ya tenemos clientes, ya hemos empezado ventas. Para aquel que no conozca la agricultura de precisión, pues se basa en manejar la variabilidad que existe dentro de una única parcela, pues a través de la observación, la medición y tratamiento de esas plantas, que al final son seres vivos, muy individualizados también, de una manera pues metódica y utilizando tecnología. Aquí entran pues muchas palabras, muchas tecnologías, como SIG, dosificación de riego, fertilización variable, IOT, entran muchísimos factores, nosotros aglutinamos el mayor número de tecnologías posibles dentro de nuestros servicios. Dentro de estos servicios, ¿y qué queremos solucionar utilizando la agricultura de precisión? Pues queremos resolver un problema bastante importante, que es la gestión eficiente del agua. El 70% del agua dulce que se extrae del sistema va dedicada a la agricultura y el 20% de toda la superficie cultivable mundial está en regadío y ese 20% se encarga de producir el 40% de los alimentos del planeta, es decir, que eso da una idea de lo importante que es el problema a resolver. A pesar de que haya agua, hayamos tenido bastantes lluvias en los últimos meses, estamos en una situación continua de déficit hídrico y fundamentalmente es por el uso del agua en la agricultura. La técnica ha avanzado mucho, ha avanzado muchísimo en el sistema de riego, pero nosotros nos hemos centrado en calcular cuánta agua realmente necesita la planta y esto se basa en un factor que se llama evapotranspiración. ¿Cómo estamos consiguiendo esto? Pues estamos consiguiendo esto a partir de un modelo de balance de energías que tienen en cuenta tanto la planta, como el suelo, como el clima. ¿Cómo lo hacemos? La manera ideal es que veníamos trabajando al ser una operadora de drones a través de drones. Modelo de cálculo de entrada de datos a través de cámaras multispectrales, calculando esos índices y generando esas necesidades de riego. Por ejemplo, ¿qué sucedía? Que volar con drones es muy caro, es muy costoso y la novedad fundamental que estamos introduciendo es el uso del satélite. ¿Qué conseguimos? Estamos consiguiendo bajar la resolución de las imágenes satelitales que tienen una frecuencia de paso de tres días a una resolución de un metro y con esto gestionar las necesidades hídricas de una manera mucho más individualizada y consiguiendo unos ahorros de hasta un 30% sobre el agua teórica calculadas con metodología tradicional. Y nada más, es un proceso complejo. La presentación la tenía para siete minutos, me quedan doce. Solamente deciros o pediros que echáis un vistazo a la plataforma web, se llama CropChance. Y nada, que estamos a tope para entrar en el mercado. Ya hemos entrado en Portugal, Marruecos, estamos trabajando en España, que curiosamente nos está costando bastante más. Y estamos en el programa de aceleración Novesport para entrar a mercados como Chile, Argentina o Brasil, donde las explotaciones son mucho más grandes. Hola, buenas tardes. Soy Pablo Durban, soy uno de los fundadores de Hydra Space. En Hydra nos dedicamos a una cosa muy concreta, es diseñamos y fabricamos satélites muy pequeños y muy baratos. Y cuando digo muy pequeños y muy baratos, quiero decir muy, muy pequeños y muy, muy baratos. Entonces, nosotros pensamos que una tecnología como esta que tengo aquí, al final esto es un ejemplo de los satélites que fabricamos, de muy bajo coste, puede añadir valor de muchas maneras. Una de las maneras en las que estamos trabajando, uno de los modelos de negocio en los que estamos trabajando, somos una plataforma de acceso al espacio, que puede poner en el espacio un experimento, un proyecto, un software, un proyecto educativo, un proyecto científico, en muy poco tiempo. Estamos hablando de construir un satélite en meses y lanzarlo también en meses, porque os hagáis una idea, yo cuando nosotros vamos a construir un satélite, vamos a internet, compramos resistencias, compramos transistores, compramos diodos, nos viene el material, nos montamos en el satélite y en dos meses tenemos un satélite como este, capaz de volar y capaz de llevar al espacio una carga de pago. Otro de los... Entonces estamos trabajando con instituciones científicas educativas en diversos proyectos para llevar rápidamente al espacio diversos proyectos, porque, por daros un dato divertido, nuestro próximo satélite, que lo lanzamos en diciembre, va a jugar al ajedrez, o sea, vamos a tener un satélite que en el espacio que jugará al ajedrez. Y el otro mundo en el que estamos trabajando es el dar conectividad a sensores y dispositivos en zonas aisladas. Es decir, tenemos una tecnología de muy bajo coste, con lo cual somos capaces de dar conectividad a sensores del mundo de la agricultura inteligente, la monitorización del clima, la monitorización de los océanos y hacerlo a un coste muy, muy reducido. Es decir, habitualmente las constelaciones de satélites cuestan mucho un millón desplegarla, nosotros podemos desplegar una constelación con muy poca inversión y ser capaces de dar conectividad a industrias como estas que veis aquí, el ser capaz de dos veces al día recibir datos de temperatura, humedad, nutrientes en el suelo o cualquier dato que le pueda interesar a alguna de las industrias que veis aquí en zonas en las que no hay cobertura de redes 4G o de redes de telecomunicaciones. Este es el modelo con el que estamos pensando en trabajar y nuestra idea es que en finales de 2023-2024 empezaremos a desplegar nuestra constelación. Acabamos de cerrar nuestra primera ronda de financiación semilla ayer, literalmente, con lo cual este año estamos trabajando en terminar la tecnología, terminar la plataforma tecnológica y a finales de 2023-2024 estar en condiciones de dar este servicio de conectividad a nivel global y en paralelo, como os decía antes, realizando todo tipo de proyectos educativos y proyectos científicos que se aprovechan de nuestra capacidad de llegar rápidamente al espacio. Esto es todo, si queréis visitarnos aprovechad porque esta es nuestra casa, estamos en el contenedor número 11, nosotros estamos aquí todo el año, habéis venido a nosotros vosotros, con lo cual estamos allí para el que quiera visitarnos y ver nuestra tecnología, encantado de recibiros. Hola, buenas tardes, soy Rafael Moreno, soy el responsable de operaciones de la empresa Polar Development y bueno, os voy a presentar los productos que tenemos, si consigo pasar esto hacia adelante. Vale, bueno, como os decía, nosotros tenemos tres líneas de negocio, tenemos Polar Green, Secubiti y Hidroli. Polar Green son estaciones fotovoltaicas totalmente portátiles, las cuales las tenemos en tres formatos, en maletas que van de 200 vatios a 1000 vatios hora, con acumulación y con inversor. Luego tenemos la parte de remolque, que tenemos hasta 12 kW y luego tenemos lo que es el container, en el cual tenemos un sistema totalmente desplegable, en menos de un minuto puedes tener una estación fotovoltaica donde tú quieras. El lema que tenemos es, lleva la energía contigo donde tú quieras. La siguiente línea de negocio es Secubiti, que son sistemas de desinfección para mercancías, lo que es el interior de los containers y salas de entrada y salida de mercancías. De esta forma, controlamos la trazabilidad de los productos antes de la entrega al cliente final, o de la salida del proveedor. Utilizamos tecnología LED con radiación ultravioleta, tipo C, y la ventaja que tiene es que consume muy poca energía, es totalmente autónoma y sobre todo es LED, es sostenible, no tiene mercurio. Y luego tenemos la última línea de negocio, que es Drolli, que hemos desarrollado un sistema de movilidad logística para uso industrial, y es un triciclo eléctrico, el cual a media carga podemos cargar hasta 250 kilos y podemos llevar por diferentes productos, desde un accesorio de limpieza o accesorios de lo que es industria, desde mantenimientos, facilities, depende un poco del sector. Como os decía, la parte de Polar Green, tenemos arriba las maletas, que son compactas y son de 200 vatios, que es un trolley, que incluso se puede hacer mochila, o el baúl, que son hasta 1000 vatios. Con el baúl se puede alimentar lo que es una casa, que son 3 kilovatios aproximadamente, y de forma totalmente sostenible, y te lo puedes llevar donde tú quieras. Y luego a la parte de abajo, como he comentado antes, tenemos el remolque y tenemos el container. El container tenemos una capacidad hasta de 85 kilovatios hora, más luego la acumulación que queramos. Y lo hacemos un poco dependiendo de las especificaciones del cliente. El tema de Secubity, como os comentaba, aquí tenéis ejemplos reales de desinfección, tanto en camiones de huevo vivo, como lo que es en container, lo que es en la caja del camión o el container marítimo. Este sistema no solo mata el COVID, que está muy de moda y todos los virus que conlleva, sino el coli, la salmonera, la listeria, y otros patógenos que realmente están en la industria alimentaria. Y luego, para terminar, el trolley, como veis, ahí tenéis un ejemplo perfecto de las aplicaciones que tiene. Nosotros actualmente estamos buscando financiación, porque ahora mismo lo que hemos estado son durante tres años desarrollando el producto, hemos salido a la venta con los productos que estáis viendo este mes de marzo, y ahora lo que estamos buscando es una financiación para poder terminar de desarrollar el producto que queda y poder tener lo que es una capacidad comercial importante. Así que muchas gracias por escucharme y quien quiera esté a vuestra disposición, tenéis ahí mi correo electrónico, y si no voy a estar por aquí. Así que muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.